Inesperada y triste la noticia La luz que tú esparcías se ha apagado Nunca me imaginé qué pasaría Que un día no estuvieras a mi lado Te vi sufrir, te vi luchar en una cama Y en tu aflicción mi corazón se desgarraba Difícil es comprender las cosas pasan Pero tu amor se quedará, me llevo en el alma La muerte en realidad es el olvido Más tú sigues en mí, aunque te hayas ido Mi sombra al caminar irás donde yo iré Aún sigues siendo tú a quien yo tanto amé Te vi sufrir, te vi luchar en una cama Y en tu aflicción mi corazón se desgarraba Difícil es comprender lo que me pasa Pero tu amor se quedará, te llevo en el alma Marcas de mi destino Y hoy quiero con mi vida Honrar lo que fue tu amor Te vi sufrir, te vi luchar en una cama Y en tu aflicción mi corazón se desgarraba Y en tu aflicción mi corazón se desgarraba Difícil es comprender las cosas pasan Pero tu amor se quedará, te llevo en el alma Oh, 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 oh Aprender las cosas pasar Pero tu amor se quedará Me llevo en el alma Gracias por ver el video